¿Qué tal chicos? Espero que se encuentren en mi video de hoy Seguimos con la review chicos y como saben El día de hoy es por sacar una nueva promoción Con los mejores jugadores de las competiciones europeas De la fase de grupos, tal es el caso de la Champions League De la Europa League, perdón Y de la Conference League Entre ellos salieron varias cartas muy, muy interesantes Como lo mencionó en la review de este Marquinhos Para mí tal vez es la mejor promoción que han sacado En tema jugadores Uno de los de este Vinicius que ya está la review aquí en el canal Por si gustan verla, también tenemos la review De Thiago aquí en el canal por si gustan ir a verla Y también tenemos la review de este Marquinhos Que ya mencionamos en el canal por si gustan ir a verla Otro jugador que salió también está en Kunku Pero sobre todo también salió un lateral izquierdo Muy, muy interesante para la Premier League Y de quien estamos hablando de este Cancelo Que se ve bestial para hacer un lateral izquierdo Ofensivo para esas formaciones ofensivas 1-4-3-1-2, 1-4-1-2 Creo que este jugador puede ir bastante, bastante brutal Que nos encontramos con este Cancelo Elevar un ataque y medio en defensa Hay que tener cuidado chicos, hay que acompañarlo Con centrales que se quedan abajo y un lateral derecho Que también se queda abajo porque si uno se puede dejar un poquito mal parado Pierna derecha, 9-1-4-1-4 Y pierna débil 4 que nos va a ayudar bastante Al tema de salir jugando En el atributo nos encontramos con un ritmo De 88 a selección 89 y espera 87 Yo le pondría sombra para que corra todavía un poquito más Pero le pueden poner anclas sin ningún problema En tiros posición 85, remate 72, fuerza de tiro 85 y tiro largo 79 Puede parecer poco pero para nada Es un tiro bastante bueno para un lateral izquierdo En pases visión 87, centros 90, pase corto 89, pase largo 82 Y efecto de 88 que mayor para los pases filtrados Y para el tema de los centros En regate agilidad 84, balanza 82, reacciones 89, regate 89 y compostura de 89 En regate también se ve bastante, bastante bueno Y en defensa que es donde poco a poco se está chetando Intersecciones 85, percepción defensiva 84 Entras 87 y barridas de 85 Yo le puse sombra para que subiera un poquito más en el tema también de la defensa En físico saldo 78 Energía 96 que nos va a ayudar a que nos aguante todo el partido Y agresividad de 78 En rasgos de juego nos encontramos con tiro largo y regateador técnico Así que como está chicos, si vale la pena o no vale la pena Este cancelo en FIFA 22 Y bueno chicos vamos a empezar con las calificaciones Y en el ritmo le vamos a poner 4.25 de calificación Y la verdad que me gustó bastante esto ¿Por qué? Porque si noto una mejora a comparación de su versión normal Sobre todo lo noto en tema de carreras largas Por ejemplo balones filtrados por arriba, por abajo Si noto que hay una mejora en carreras largas De repente que un rival pues está atacando mucho por banda En este tipo de jugadas que están viendo por ejemplo aquí en este clip De balones filtrados Si noto que tiene una mayor velocidad En distancia corta y en aceleración la verdad que no sentí mucho cambio Casi lo sentí igual Pero en carrera larga es donde siento la diferencia Donde siento una diferencia positiva Que es una carta que te va a ayudar ya de repente a defender mejor En tema de pases filtrados que tengas en contra Y también sobre todo si tú tienes una formación En la cual atacas mucho con los laterales Pues hay muchas veces que la situación no te amerita Poder este, detenerte Sino correr en línea recta A una velocidad alta Y pues con este cancelo ya se puede hacer Aquí lo están viendo Se nota una mejora en el ritmo Y te va a ayudar bastante para atacar Tanto para defender La verdad que a mi me gustó mucho Porque lo mencionaba en el tema de la review de Marquinhos Pues no se notan muchas diferencias A comparación de su versión IF Por ejemplo en Marquinhos Es una carta que siendo prácticamente igual No noto mucha diferencia En cambio con este cancelo Pues al menos ya en el ritmo Notamos un cambio positivo de la carta Muchas veces pues se sienten igual En cambio con este cancelo Sientes un cambio positivo En el tema de aceleración En el tema de la velocidad Y en el tema de carreras largas Así que por eso 4.25 en el ritmo A este cancelo Y ahora vamos con el tiro y el pase chicos Y se sigue manteniendo ese buen tiro Ese buen pase Esa buena salida que tiene cancelo Si te ocupas una formación ofensiva Como una 4-3-1-2 Una 4-1-2-1-2 Te va a ayudar bastante este cancelo Para salir jugando Para salir dando pases Para disparar en alguna que otra ocasión La verdad que la carta la siento muy buena Pero tiene un detalle La siento igual que su versión IF Su versión IF ya era muy buena atacando Era muy buena tirando pases Era muy buena tirando de repente El tema de portería Obviamente comparándolo con otros laterales No piensen que tiene un tiro espectacular Para delantero centro Algo por el estilo Pero para un lateral Tiene un muy buen disparo Un muy buen pase Pero la verdad que no noto Ninguna diferencia En comparación de su versión IF Este es el problema Que le voy a hacer cancelo No noto una diferencia En el tiro y el pase Que obviamente no estoy diciendo Que la carta sea igual Porque ya lo dije En el ritmo Si hay un cambio Pero al menos en el tiro y el pase Es prácticamente lo mismo Que la versión IF Pero tampoco creo que sea algo malo ¿Por qué? Porque hay muchas veces Que digamos Ok se mantiene lo mismo malo Que digamos que la versión IF Tenía muy mal tiro Muy mal pase Pues si podría ser algo negativo Pero no Se siga manteniendo Ese buen pase Y ese buen tiro Que tiene su versión de IF Así que por eso 4.25 en el tiro y en el pase A este cancelo Y vamos con el regate chicos Y aquí Otra mejora que le sentí A esta versión de esta carta Siento que regatea mejor Ya de por si La versión IF Regatea bastante bien Regatea muy bien El tema de las skills El tema de giros y todo Pues esta siento que Se notó una mejora En el tema de movimientos En el tema de cómo se gira Y esto repito Va a ayudar bastante Para esos que tienen Formaciones de laterales ofensivos Esa 4-3-1-2 tan famosa Que pones a adelantarse A los laterales Pues te va a ayudar bastante Este cancelo Alguna jugada que tengas Que hacer a fuerzas por banda Porque el rival Te defiende muy bien Por el centro Que no te dé chances Que no te dé opciones De repente de atacar por el centro Pues vas a poder ocupar Por ejemplo a cancelo Para atacar en este tipo de jugadas Que cambias de juego Que haces balones filtrados ¿Por qué? Por el regate Por la velocidad que tiene Para girarse Por las skills que tiene La verdad que es una carta Que me gustó mucho en este aspecto Si sentí una mejora También en el regate Sentí que atacas mejor Con este cancelo También de repente No solamente atacar Sino el simple hecho de girarte Para soltar un pase rápido Porque tienes la presión Del rival encima La verdad que este cancelo Lo hace de una forma Bastante buena Y si noto una mejora A comparación de su versión If Así que por eso 4.5 en el regate A este cancelo Y vamos con la defensa chicos Y también otra mejora 4 de calificación No sube radicalmente De 3.75 que tenía En su versión de If A 4.5 Algo pero sube a 4 Es una carta que ya defiende mejor Que sobre todo En el tema de De posicionamiento Por ejemplo la versión If Pues muchas veces Se encontraba muy mal colocada De repente te agarraban Mucho en contra Va a seguir sucediendo Con esta versión Con este cancelo Obviamente No te voy a mentir No te voy a decir que ya Va a estar siempre atrás Y defendiéndote como un dios Pero ya se posiciona Un poquito mejor Ya corta más pases Ya lee más jugadas adelantadas Se anticipa de una mejor forma Y esto En lo personal si lo note positivamente Es una carta que ya defiende un poquito mejor En tema de animación La verdad que pues no Si lo siento igual De repente pues es una carta Que tiene como animaciones De un lateral Y tanto como de un defensa Central o algo por el estilo Pero la verdad que me gustó Va a ser en este aspecto Porque ya es una mejora Y ya te permite Defender de una mejor forma Así que por eso 4 en defensa A este cancelo Y vamos con el físico chicos Y le vamos a poner 4 de calificación También otra mejora Es una carta que ya Aguanta mal los partidos Minutos 80 Minutos 90 Se puede seguir usando Sin ningún problema Obviamente en tiempos extras Pues se va a alcanzar Como cualquier otro jugador Pero ya tiene una 96 de resistencia Y también lo noto Un poquitito más fuerte No es un cambio súper brutal No es como que el cancelo Este ya Sea súper sólido Y que pueda aguantar Todas las cargas Pero ya se nota un poquito más fuerte Y el tema de la resistencia Pues ayuda también Es una cosa positiva Entonces en conclusión Obviamente antes de adelantar El tema de la calificación Final y todo Si les puedo decir Que hay una mejora En tema de estadísticas A este cancelo Y también se notan en juego Muchas veces no se nota tanto Por ejemplo ya lo dije Lo menciono otra vez El tema de Marquinhos IF La verdad que no sentí ningún cambio No sentí mucha diferencia A su versión IF Lo sentí prácticamente igual Si yo tuviera que recomendar uno Te diría mejor Vete por el IF En cambio con este cancelo Si me la puedo pensar Y si puedo llegar a decirle ¿Sabes qué? Igual y conviene más invertir En esta carta Así que por eso Cuatro en el físico A este cancelo Y vamos a llegar A las conclusiones finales ¿Va la pena o no vale la pena Este cancelo en FIFA 22? Y pues bueno chicos Como lo están viendo Tres estrellas y media En casual este cancelo Es un lateral muy tonto A mi gusto De los mejores que hay en el juego De verdad De los mejores que hay en el juego Con diferencia Pero creo que para personas Con menos monedas No conviene invertir Casi 200 mil monedas En un lateral Es mejor invertir Esas monedas En otra posición En otro jugador Que de repente ¿Sabes qué? Pues tengo muy débil El extremo izquierdo El lateral y el central Pues mejor Cómprate la versión IF De cancelo Cuesta tres veces menos Si no me equivoco Está entre 50 mil O 60 mil monedas Pienso que Si hay una diferencia Hay que decirlo Si hay una diferencia En su versión IF A comparación de este Si es mejor esta carta Si noto una mejora distinta Pero tampoco Creo que valga la pena Tanto la inversión Para esa gente Que no tiene tantas monedas Mejor comparte la versión IF Que ya para mi De por si es buena O te puedes por ejemplo Comprar a Cornet Si ocupas un lateral A fuerzas de la Premier League Entonces en lo personal Por eso le pongo este pero Por eso le pongo Este tres estrellas y medio No le pongo ni cuatro ni cinco Por el tema de que creo Que si es un poquitito caro Para la gente Que pues es casual Que no tiene tantas monedas Que no tiene tanto tiempo jugando Pues mejor comprarse el IF Que es muy similar No es igual Porque no No es igual No es el caso de Marquinhos Que si les dije ¿Saben qué? Mejor vayan por Marquinhos IF No Con este cancelo Creo que si es mejor este Ir por esta versión Si tienes la posibilidad Si tienes las monedas Si te recomendaría Que vayas por este cancelo Para mejorar esa posición Pero la verdad Que yo como casual Si me iría mejor Por la versión IF Así que por eso Tres estrellas y medio En casual a este cancelo Y aquí la cosa cambia chicos En tryhard Cuatro estrellas y medio Una calificación Muy muy alta Para mi De los mejores laterales del juego La verdad que se me hace Muy muy buen lateral Y aparte ya Para un jugador tryhard No se me hace un precio Muy elevado Están 180 mil monedas Aproximadamente Y estoy seguro Que va a ir bajando Más con el pasar de los días Espero que si baje Porque igual eso ve No soy tradeador Pero en mi lógica Dice que debería bajar Pero incluso Si se cae en este precio Creo que es un precio Muy muy elevado No es un lateral de 400k De 500k O de 300k Creo que es un precio No digo barato Pero tampoco es súper elevado No es un precio desorbitante La verdad que se me hace una carta Que si puede llegar a juntar Y si tú por ejemplo Sabes que Ya ocupo un lateral izquierdo Que sea mejor Que ataque mejor Pues este cancelo Para mi Puede ser de tus mejores opciones Para mi Es de los mejores laterales Que hay en el juego Actualmente Es una carta muy top Una carta que ataca bastante bien Si tú tienes una formación De 4-3-1-2 Esa formación que ataca En muchos laterales Pues si te recomendaría Hacer esa inversión Por este jugador Repito No es tan caro No es barato Pero tampoco es súper súper elevado El precio Así que por eso Yo en lo personal Si lo recomendaría Para esa gente Que tiene la oportunidad De comprarse esta carta Obviamente Si no tienes tantas monedas Pues al igual que los casales Pues te recomiendo La versión EVE O por ejemplo a Cornet Si tú tienes una Premier League Así que por eso 4-3-1-2 Entra y dejar a este cancelón Y para finalizar chicos Competitivo Vean la calificación 4-3-1-2 El EVE Tenía 4 de calificación Y este si tiene 4-3-1-2 Es una carta Que si sentió una mejora En el ritmo En el regate En la defensa Es una carta Que sintió una diferencia En comparación de su versión normal También en el físico La estamina ya aguanta más Si no me equivoco Le subieron 4 de estamina Entonces Pues permite muchísimo más El tema de usarlo Por más tiempo en el juego Si notó una mejora Si notó una diferencia De su versión EVE Y para mí Sinceramente Al menos En mi opinión Es top 3 del juego Del juego Sin ninguna duda De verdad El lateral izquierdo Top 3 Yo creo top 2 Top 1 Ya dependerá de cada quien Pero sin duda alguna Está en el top 3 De mejores laterales del juego Obviamente Sin contar a los iconos Chicos No se van a ir como Y Roberto Carlos Que no Estamos mencionando Esto Del tema de los mejores laterales Del juego En tema de De las cartas normales No iconos Por eso le pongo 4-3-1-2 No he probado Roberto Carlos Prime Por ejemplo O por ejemplo Roberto Carlos Mediano Que ahorita es la versión Más alta que hay disponible Y por eso no le pongo 5 Pero la verdad Que para mí Si puede ser Sin ninguna duda Sin contar a los iconos El mejor lateral izquierdo Del juego Junto con Davis Y junto con Teo Hernández Ya dependerá de cada uno Que le guste Si prefiere el físico de Teo Si prefiere la velocidad de Davis Si prefiere el drible de Cancelo Creo que ya dependerá De gustos de cada quien En lo personal Si a mí me dieran elegir Yo me quedaba un poquito más Con este Cancelo Por el tema de la salida Pero si quisiera alguien Que defendiera mejor Me quedaría por ejemplo Con Teo O si ocupa un velocista full Por ejemplo Este Davis Que para mí Por cierto Este Davis debería ser MC Yo les doy ese consejito Es una carta muy completa Y muy tonto Así que por eso Media en competitivo A este Cancelo Y pues bueno chicos Esto ha sido todo por el video Les recuerdo que Prendan el like Comentan, suscríbanse Y activan el like Que no supieran ningún video En un ratito más Tendremos la última review De esta tanda Que es la de Nkunku chicos Así que de verdad Les deseo que dejen Muchísimos, muchísimos likes En estos videos Y se suscriban más que nunca Para que no se pierdan Ninguna review Y como siempre Agradecerle a este video Que me ha prestado la cuenta Y me ha permitido Subir la review A estos juegos La verdad que me ha estado Ayudando muchísimo En este video Así que de verdad Les deseo que dejen Twitch, Rivaldar7 Donde transmitimos Todos los días Entre 9 y 10 de la noche Hora México De lunes a jueves Y los viernes y sábado Estamos transmitiendo Entre 3 a 5 de la tarde Hora México Hoy no pude transmitir Porque me falló en internet Pero cuenten con que El día sábado y el día domingo Lo voy a compensar Porque no transmití el viernes Vamos a transmitir por la tarde Y con FUT Champions Formando Jueves Para que vayan Y si me pueden Dejen su follow por allá Y también como siempre Invitarlos a mis demás redes sociales TikTok, Instagram Y también en Twitter Para que me sigan Y vean contenido diferente En Twitter es una opinión Más personal de repente Avisamos cuando hay video Cuando hay directo Para que no supieran Ninguno de los dos Ni directos ni videos Pueden irme a seguir Ahí en Twitter Y también es donde Lanzamos la dinámica De las preguntas Para los jugadores De reviews de SBC Y también en TikTok Y en Instagram Estamos subiendo Contenido distinto Algunos clips de mis directos De Twitch Para quien no puede verlos O se perdió en alguna parte Pues puedan ver Lo más importante por ahí Pago openings Enojos Golazos Y cualquier otra cosa Así que pues chicos De verdad sería sería Que vayan a investigar En esas redes sociales Nos vemos Con la última review De Nkunku En un ratito más Los amo, los quiero Bye